Pese al cierre hecho por el Consejo Nacional de Vialidad en el puente sobre el río Tamales, en Puerto Jiménez de Golfito, sobre la Ruta Nacional 245, los usuarios quitaron los obstáculos y volvieron a habilitar el paso. La pila central del puente se encuentra comprometida. Los daños que tiene la estructura en su pila central, según informaron el Consejo, fueron el motivo del cierre, ya que compromete la estabilidad de la estructura, es decir, el puente podría sucumbir, advirtieron las autoridades. La recomendación de cierre fue dada por los expertos de la dirección de puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al tiempo que definieron los trabajos que se deben hacer a nivel de pilotes en la subestructura, con el propósito de recuperar el tránsito por la zona, labores que se están programando para las próximas semanas mediante la opción más expedita posible. Si bien se comprende la necesidad de traslado, el riesgo de un accidente es muy alto. Al exigir a una estructura con este tipo de daño, reiteraron las autoridades.